Ante las declaraciones del viceministro Álvaro Ruiz, el cual funge como viceministro de autonomía, sobre un supuesto conocimiento y acta que ha firmado la Gobernación y mi persona como firmante, quiero decir enfáticamente que esto es falso. Por ejemplo, nosotros en el 2023, el 17 y 18 de septiembre, fuimos invitados al taller nacional para convalidar los registros CIOT de nuestros límites intradepartamentales, no así inter, que es intradepartamento. Y aquí pueden ver claramente el acta, el cual dice que la cobertura del registro CIOT nacional se ha modificado con los procedimientos de delimitación en base a la ley 339 y sus normas conexas. Entonces, que diga que yo he firmado un acta que acepta la modificación del decreto 26.570 con los límites referentes al departamento de Beni, es falso. Con el departamento de Beni tenemos una ley de 1914, la cual es catalogada como imprecisa por la misma ley y la cual requiere un procedimiento de conciliación entre ambos departamentos y con el viceministerio de Autonomía como ente conciliador. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Estado? El artículo 269, parágrafo 1, nos dice que Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios campesinos. El parágrafo 2, nos dice que la Constitución Política del Estado establece que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales será por voluntad democrática de sus habitantes de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. El artículo 270 de la misma Constitución nos establece que los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son la unidad, la voluntariedad, la solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, igualdad, complementariedad, solidaridad, equidad, bien común, autogobierno, gradualidad, coordinación y lealtad institucional, transparencia, participación y control social, provisión de recursos económicos y preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en los términos establecidos en esta Constitución. Eso quiere decir que para delimitarnos tenemos que convocar a ambas unidades territoriales, en este caso los departamentos de Beni y Santa Cruz, cosa que no ha sucedido. La ley marco de autonomía, en su artículo 14, nos dice que la organización territorial como finalidad fue fortalecer la cohesión territorial y garantizar la soberanía, unidad e indivisibilidad del territorio boliviano, estableciendo un sistema de organización del territorio que configure unidades territoriales funcional y especialmente integradas de forma armónica y equilibrada. Lastimosamente, las declaraciones del viceministro han quebrado la armonía que existía entre los pobladores y los departamentos, en este caso Beni y Santa Cruz. Una vez más, Santa Cruz no fue consultado, no se involucró, fue un acto, vamos a decir, unilateral del viceministerio. No lo sé si habló con el departamento del Beni, pero con nosotros no ha conversado sobre los límites con este departamento. Y, por último, el decreto 5050, que es donde se hizo la modificación de nuestros límites, es clara y concisa. El artículo 1 nos dice que el propósito de establecer la información geospacial, la actualización del límite de unidades territoriales del Estado Plurinacional de Bolivia, el presente decreto supremo tiene por objeto aprobar la cobertura de límites de unidades territoriales integrada al sistema de información de organización territorial CIOT. En el artículo 2 es donde se aprueba este sistema de información de organización territorial y la información base, la cual nos dice que las unidades territoriales con límites imprecisos que no cuentan con acuerdos o actas de conciliación, no existen acuerdos y actas de conciliación con el departamento de Beni, tendrán como base la información cartográfica conforme al parágrafo 1 del artículo 2 del decreto supremo 26.570 del 2 de abril de 2002. Eso quiere decir que según este decreto y con la imprecisión de la ley, se debe mantener la cobertura con Beni del año 2002. Nuestra dirección de ordenamiento territorial ha enviado un oficio al viceministerio. Nuestro gobernador ha mandado dos oficios, pidiéndole a la ministra de la presidencia, de la cual depende el ministerio, una explicación sobre las incongruencias del decreto 50.50, ya que no solo modifica límites con Beni, sino nos modifica límites entre municipios y límites con otros departamentos, sin contar con el procedimiento respectivo. Y en su último oficio, nuestro gobernador rechaza contundentemente y de forma rotunda las declaraciones del viceministerio, ya que él como ente conciliador se ha parcializado y ha emitido criterio hacia un departamento y no dándonos opción a réplica por parte del departamento. Obviamente nosotros hemos mandado ya tres oficios y vamos a seguir agotando las instancias que la ley nos proporciona, todo en marco de la responsabilidad y la conciliación. No necesitamos hacer enfrentamiento. El último oficio que mandó nuestro gobernador en ejercicio es directamente a la ministra y obviamente él en el oficio hace notar de que el viceministro sea parcializado hacia un departamento en este caso y como yo lo acabo de explicar, no ha seguido el procedimiento que la ley 339 establece. Los límites precisos solo se establecen mediante ley, no con una resolución ministerial.